Luego del aplazamiento por falta de quórum, el pasado 30 de abril se pudo realizar la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados, el principal tema a discutir, la transformación de la empresa en cooperativa. Llevamos a cabo nuestra Asamblea Ordinaria de Aupur Televisión, como lo es costumbre cada año, dar nuestros informes tanto contables como administrativos. También trabajamos el tema de los estatutos, de esa transición que queremos hacer de asociación a cooperativa. ¿Para qué? Para brindar más servicios a toda esta comunidad urraeña. De hecho, ese día se eligió un comité, que son quienes van a decidir finalmente, analizando estos estatutos que ya están hechos, que ya están inclusive revisados por nuestra jurídica, nuestra asesora jurídica. Creada la Comisión de Delegados, se espera coordinar la reunión para el estudio de los posibles estatutos y aprobar, o no, la transformación que espera la empresa a cooperativa. Fue un trabajo de tres años, en este momento estamos ya trabajando con ese comité que se eligió en esa asamblea. Tenemos 11, 11 personas que fueron elegidas por ellos mismos y con quienes finalmente se va a tomar la decisión. Realmente nosotros, como Junta Administradora o como la parte administrativa de la empresa, no somos quienes tomamos la decisión. Son ellos en representación de toda esa comunidad que ese día nos acompañó.